Ajá, invita a Alex Invitando a Alex Ya Ya está invitado Para que no se quede tan solo Yo le invité, problema que no quiere entrar Ok Ahorita se une, si quiere entrar Ahorita se une Te digo como se juega esto A ver, espérate, espérate, espérate Todavía no, bájate del creativo Bájate para abajo Tu ponte aquí, otro póngase aquí Y vamos a hacer nuestra introducción Ok Me voy a cambiar la gato ya O me quedo así ¿Cuál es tu skin? Esa es tu skin Bueno pues Hola amigos, es el Pepito620 Bienvenido otra vez al canal El día de hoy vamos a estar aquí en un servidor jugando con gatitos Tal vez si lo han conocido Que ha estado jugando con nosotros De Grand Theft Auto 5 Ahora si quieren jugar en este servidor O quieren juntarse con él a jugar Mándenle en esto Un mensaje Se llama gatito Nomás gatitos en el servidor Está él en Discord Me imagino que no está diario Esto ¿Cómo se dice verbal? Puede estar algo ocupado Si no le des esto Contesta luego Luego Porque tiene clases Tiene una vida Entonces Pero si quieren jugar con él Mándenle en un mensaje Él les va a contestar Lo más pronto posible También tenemos de acá Otro youtuber Que se llama Alex Después les ponemos un link Abajo en el video O cuando descubras Donde está su canal Porque apenas me di cuenta Que tenía canal Y apenas se unió Al Acá con nosotros Así que Vamos a empezar el video Lo que va a hacer gatitos Del día de hoy Nos va a enseñar Su servidor alrededor Vamos a jugar unos juegos Así que este video Puede que esté Unas 10 horas largas Pero no le hace Así que ¿Qué es lo que nos va a enseñar gatitos? Porque tengo una hora y media Antes de irme Ya Bueno Buenas noches con todos Mis compañeros Dice buenas noches Porque es de noches Porque de noches Es mi país Ya Vamos A ver Chinese World Se dedica a la cultura china Como también se dedica Bueno A que los jugadores puedan Probar la cultura china Como también jugar Diferentes módulos Dedicados a ellos Ok Para empezar el juego Ustedes van a tener Armadura de cuello Realmente Todos los jugadores Que entren en primera vez No me voy a decir Wey Jejeje Jeje ¿Habrá todo? Ya Ok Ya Ustedes Podrán farmear Materiales Y bueno Entre esos materiales Tenemos El hierro No La esmeralda El oro Y el apelazuli Como también se agarra Un nuevo material Desconocido Para poder farmear También tenemos PvP Entre otras cosas Vamos al centro Que sería un poquito Aca para Acá podrán ver El mapa Del contenido Que se ha expandido El juego Ya lleva como Cuatro actualizaciones Obviamente Que vivió ya Un mes Un mes completo Ya Entre ellos Tenemos La cola de serpiente Que se dedica A una dificultad Bien difícil Que no hemos puesto Dificultad infierno Donde podrán Ustedes correr Como también hacer Parkour Y para llegar Hasta un cierto límite Para llegar a la clasificación Con también comisiones Y recompensas Que tras cumplirlas Obtendrán Aparte De lo que ya Se consigue La cola de serpiente Y si hay 5 stacks De apelazuli Y oro Si quieren pueden utilizarlo O si quieren Pueden ir a la tierra humana Que bueno Les puedo mostrar Cómo se consigue Esos materiales También de otra manera Una pregunta ¿Qué es lo que tienes Allí de estos De spanners? ¿Cuál? Que me estoy fijando Que tienes spanners Oh son spanners De especies Ok 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 No que no salen ¿Dónde estás? A ver Entonces vamos a seguirte Una pregunta ¿Cuánto tiene Este servidor de Vibra? Dices un mes Un mes Ok Salió el El primer No Salió en junio 31 Junio 31 Más o menos Cuando te uniste A mi canal ¿No? Si más o menos Por ahí Ok ok Esta es la tierra humana Allá al frente Es el pvp Donde ustedes Podrán participar Contra varios jugadores De diferentes países Y culturas Con diferentes habilidades Armaduras Como también Diferentes aspectos Bueno Acá hay la tienda Que puedan comprar Cualquier objeto Obviamente con Esmeralda Hierro Oro Y la apelazuli Como también Hemos agregado Nuevo sistema De tickets Que podrán Ustedes conseguir Prácticamente Bueno Armadura garantizada Espada garantizada Minerales garantizados O sea Tres estafes Garantizados Y esta es la tienda Donde estaré yo Que pueda cargar Entre hierro Oro Acá se puede cargar Hierro y oro Esta es mi tienda Acá podrán Y a mi servidor De la tienda Que producto Se puede comprar O que producto Le beneficia a ustedes Entre otras cosas Oye Un gatito Una pregunta Ven para acá ¿Quiénes son La mamá de tus hijos? Aquí tienes uno Y acá tienes a otro Mira Se parece Se parece Sí, no Mira Acá tiene un hijo Trabajando Acá tiene otro hijo Trabajando ¿Sí o no se parecen Alex? A ver A ver A ver A ver Dígame 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 Igualitos Igualitos Mira 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 Isénticos De la cara Donde pueda vivir Algún tiempo Hasta que consiga un almacén Realmente es para subir y dormir Pero acostado de acá del hospedaje Yo estoy acá para las escaleras Para la mazmorra que dijiste Estoy en la pierre Amiguito Amiguito que se una disco pero bueno No voy a poder tener mucha tensión Ahí arriba están todo esto Las camas Acá están para dormir y todo Todo Bueno, acostado de esta mini casita Está la mazmorra Que ustedes pueden jugar Desde el 1 hasta el 6 Sin pagar Obviamente gratis Y después de que pasen los días ¿Qué pasa? Bueno, lo que pase los días Mientras ustedes recogen más materiales Pueden dar cambios a materiales Para otras mazmorras especiales Que serían de 7 a 10 Y bueno, el 7 estaría costando De 5 stacks de hierro El 8 No, 5 stacks de emeralda Y el 9 No, sí, el 9 5 stacks de oro Bueno Eh, dame un momento Déjame pongo el mapa Para ver dónde estás más o menos Más bien, acá viene un jugador inesperado Oye, ¿Dónde quedó mi mapa? ¿Lo botaste? ¿Por qué? Sí, lo puse en la mano Y me lo botó para afuera Oye, espérate Te voy a dar No, espérate ¿Será porque lo tengo cerrado? Oh, ok, 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 ok Yo que iba a saber Yo que iba a saber Puras fallas Te digo Una persona desconocida Pero Podrá disfrutar del juego Bueno Ustedes podrán conseguir materiales En la mazmorra Como también pueden pasar A la cola de serpiente Con dificultad alta Que ahorita mismo Está en dificultad media Porque es infierno Y después va a venir leyenda También tenemos Eh, mini batallas Que pueden jugar ustedes Entre ustedes O cualquier jugador Que se meta El mapa, obviamente Que eso Ahorita mismo Tenemos que disponer Tres mapas Pero demás mapas Son DLCs Que si están disponibles Si no que usted Tiene que comprarlos A través de oro Si se ha comprado Obviamente los paquetes De ese Okidoki Ya Entonces podemos Visitar la mina Para ir a ver Como está Más o menos Aunque no vamos A minar pues Pero vamos a visitar Los lugares Y Tranquilamente Puede ir a la mazmorra Tranquilamente Solo me avisan Cuando quieran Los especiales Que sería de 7 A 10 Ok Estos almacenes Para que son Ah, es para Que tu Dios O sea Las almacenes Sirven Para que los jugadores Dejen sus cosas Como también Para dormir Ahí Son para la gente Para las que tienen Cosas Si Ahorita mismo Los almacenes Especiales Están agotados Más bien Hemos agregado Más almacenes Pero normales O sea Normales Me espero que no Tienen Bueno Algo especial Algo que diferencie Tanto Si, si, si ¿Y todos son Iguales Identicos Las que están Ahí al fondo Son idénticas Las otras Las que tienen Gente No Las que tienen Gente Las que son especiales Si cambian bastante Si quieres Puedo mostrarle Uno Donde Bueno Tu conoces A Fabry ¿Verdad? ¿Conés a Fabry? No Pero puedo abrir Esta puerta ¿No? Si O no Simplemente Puede abrir Las que tienen Artocha roja Son las que todavía No han sido adquiridas Ok 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 Ya con eso Ya podemos ver A ver ¿No me detallé Este cartel? No Me predijo Este cartel ¿Cuál? ¿La que dice El puto El que lo lea? Eh Es lo que dice ¿No? No Ya Les digo Que estamos En el festival Que estamos En el festival De cielo Infierno Que sería Ageme Underworld Ok Hemos agregado Dos nuevas tierras La de cielo Y la de mar Acá está Al costado De cielo No estoy yo Espera El puto Se quedó pausado No es que Estoy leyendo acá Unos mensajes Que me están Mandando Rapidito Ok Arriba Ok Mientras el otro Le guío Ok Acá tenemos Obviamente Ok No me esté viendo Bueno Ok Te lo voy a decir A ti Acá tenemos Varias opciones Biblioteca Sala de logros Que puedes conseguir El juego ¿Ya? Aunque bueno Ya consiguieron Ustedes un logro Por entrar Obviamente Es el típico Logro Y al entrar Sala de logros Ok Ok Los logros Prácticamente dependen Si Dependen Cuántos juegas O sea Me refiero Que hemos agregado El logro de la saga del cielo Que es Que se dedica Obviamente A los minijuegos del cielo Mientras que tenemos Los logros de la tierra Que son oficiales Dentro del juego Establecidamente Y no se van a cambiar Estos son apartes Logros apartes De los logros Que son allá Que son allá Los completos Espérate ¿Estos logros No los ha completado Todavía alguien? ¿O son de una persona? Estos logros No, no, no O sea Son logros Que tú puedes verlos Y tras esas Hacer las misiones De los logros Que te piden Obviamente Lo que te piden Traidor Consigues Lo que hay abajo Estos cubitos de acá Logros Que se te va a comunicar En tu almacén En tu almacén Se te va a poner Obviamente Te piden Los logros Y bueno Y bueno Así sucesivamente Estos son los que Originalmente estaban Estralucidas Y estos son El extract Y vayan a tener Armadura de espada Pueda Soy el único ganador Bla, bla, bla Ok Comprar una tienda Para esto Necesitan comprar Una armadura Por si acaso Ahí se trago Una letra Que es Obtener Obtener Una armadura Y espada A través De una compra X y d Ese me pasó Dragones Ok Y esos son Logros desconocidos Tienes Tienes que saber Como desbloquearlos Ajá Claro Oye En tu En tu discord No tienes los logros O si Por ejemplo En el discord Son diferentes Son diferentes logros En el discord Ajá Y puedes ir Logros de china En medallas Y puedes ver Como te digo Los rules O logro que se consigue Lo que tu puedas Se puede conseguir Dentro del discord ¿Entiendes? Oh Ok 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 No para lo que yo me refiero Si yo quiero saber Que logros hay Por ejemplo Aquí adentro de minecraft Que yo me meta No los tienes en discord Para yo fijarme Y guiarme Para no venir para acá Y venir a ver Ok Quiero ver esto Lo del traidor Ok Alex Déjate matar Te voy a traicionar A ver Donde estas Para darte un cuchillazo Por la espalda Ahí va Ahí va Ahí va Ah no le puedo pegar Mientras estés en el lobby No puedes atacar No está prohibido Si no Ahí quiere Ya Yo que quería agarrar un logro Para conseguir Esos Esos jugadores Le permite Para que usted Le pueda apoyar O sea Jugadores Que hayan jugado Antes Y conseguir esos logros Puedan apoyarlos Este es un Esto es un BVP Corazón helado Ok Es un BVP Como un mini champion Pero no es tan champion Más se dedica Al juego De un minuto Para conseguir Cierta cantidad de rachas Bien bueno Este es el campo Tiene dos capas Esta es la primera capa Que estará arriba Y abajo Va a haber Algo especial Se tira En usted mismo Y espera Un jugador Que venga Se tira Y esperamos Tres segundos Para que se meta Tu jugador Y si no se mete Ustedes batallan Por un minuto ¿Me entiendes? Ajá Y si por un minuto No gana No pierde ninguno Es un empate O es un gano No puede haber empate Por lo tanto Dependiendo de las rachas O sea Si tu matas Tres veces A tu enemigo Pero tu enemigo Te mató Dos veces Tu ganas Porque prácticamente Y si empatan Obviamente Nadie va a conseguir Recompensas Si empatan Ok Ok Entonces Tienes que matar Uno Para que gane El otro Claro Si quieren Quieren probarlo No Yo soy re malo ¿Tú crees que voy a ganar? Si Yo si creo Ya Tienes que esperar Al otro jugador Que siga uno Un jugador que siga Obviamente Acá abajo Que se tire Un rato Un rato Acá voy a ajustar Los planos Dijitas que Tres minutos No Un minuto Un minuto Un minuto Se mata Un minuto Ya Comienza en Tres Dos Uno A ver ¿Y yo tan bueno Que soy para el PVP? Aunque me gustaría Poner musiquito Pero no sé Cómo pausarlo No la pongas Porque yo tengo Musica jugando ¿Eh? ¿Puedes poner Chinese War? Que creo que tengo ahí Yo puedo ponerlo Si no Que no se va a escuchar Bien Cuando hablemos No Deja Deja de que se hable Bien De que se escuche Bien El problema Es que no sabemos Si está Sin copyright Ah Y yo la música Que tengo Jugando ahorita Es sin copyright Mientras ustedes se matan Obviamente Alec va por un punto Dos puntos O sea Dos rachitas Si ya Ya va ganando Y obviamente Quedan como Bueno 30 segundos Oye No sirven No sirven Las bolas de nieve La bolas de nieve No sirven Más bien Mira ¿Cómo me pega allí? Tú no puedes pegar Tú también puedes pegar La bolas de nieve No sirven Por acá No es que no sé Quien le está pegando Como dicen No sé si está Lagueado O es que no lo miro A él No güey Tú estás bien Los dos primero No No lo Esto lo miraba Por ejemplo Como allí Ya le pegué Ira Si entiendes Verdad Como aquí Ya le pegué Ira Pero La otra vez La última vez No lo miraba Me estaban pegando Y yo supuestamente Le estaba pegando A él XD Aunque bueno Aquí dan 15 segundos Se veía como Lagueado No sé Si apareció O no O apareció Arriba Bueno ¿Cómo que apareció? No ¿Dónde está Este muchacho? Es lo que te digo Que tal vez Se le laggeó ¿No está? Si Se le laggeó Ajá Se laggeó Por lo tanto Por lo tanto Como debido A que el jugador Se laggeó O abandonó La sala Repito Ana Pero espérate Es que Se fue Por el internet De él O se fue Por otra cosa Porque no está Tampoco hablando Por disco Orira Es por internet Ajá Es por internet Por eso Puedo decirle Que abandonado Por lo tanto Tú eres ganador Plena batallas Se abandonas O desconectas Durante cierto periodo No atacas Prácticamente Tu oponente Que no haya Obviamente Que si no haya Techo racha Ninguno Se dedica Obviamente A ganador Ok 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 Entonces Como hiciste Solo una racha Toma tu recompensa A ver A ver Uno Dos Y medio stack De manzana de noche Y que es esto Viene siendo Oro O si verdad Oro Eso es oro Tengo que compartirlo Con Alex Como Paquetes Y DLC Y comprar Algunos tickets Si quieres Tengo que compartirlo Con Alex Para Porque me dejó ganar Pero Alex Se remurió No se remurió No te digo Que tal vez Se le juega Al internet No se que le pasó No por eso Ah Tengo que apagar La play F O ya puso algo Ok Si me puso a mi Tengo que apagar La play F Si porque aquí Esta todavía Que esta como Hablando con nosotros Pero no se oye nada Por eso Por eso me quedé Yo como Que paso Por eso se me hizo raro Rarísimo Hemos tenido Accidente con jugadores Sobre el tema De esto Pero nunca Hemos tenido Que prácticamente Se haya lajeado Más bien Hemos tenido problemas Con la parte de conexión Ok Si porque yo ahorita Me estaba pegando La tercera vez Que me morí Me estaba pegando Pero no sabía Por donde Me estaba pegando Porque supuestamente Estaba yo detrás De él Y todavía Me estaba siguiendo Dando golpes No se por qué Ok Entonces Vamos al siguiente lugar Si 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 Puede Usted puede ir Jugar la invasión La versión beta Como también Poder comprar La versión completa ¿Cuál es la invasión beta? ¿Cuál es la invasión beta? A ver ¿Qué es esto? Una batalla beta Ok Aquí está Para jugar la versión beta Necesitas un integrante Igual que la versión completa Pero la versión completa Tienes que comprarlo Partida rápida Buscar partida Y crear una sala Ok Aquí es con amigos Lo malo que no tengo amigos ahorita Si Gatitos Gatitos ¿Dónde estás? Ponte en esto Y ven para acá Gente Ponte acá Vámonos Vámonos Obviamente Usted va a jugar La versión beta Porque no lo tiene Comprado No si 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 Yo sé Yo sé Oye ¿Y porque soy youtuber No me vas a dar La versión completa? ¿Qué mal? ¿Qué mal? Tiene que comprar con oro No yo sé Yo sé No yo nomás Estoy bromeando Por eso Usted tiene varias opciones Tiene público Privado 2 vs 2 4 vs 4 4 contra 4 Obviamente No creo que No pendejos A ver Obviamente Ahí está No pendejos Vámonos Esta cual es Es la de Es la de Es para esto Es para los que se mueren mucho ¿Verdad? Los de no pendejos Como yo Esa es la versión Ok, ok Ok Pepito Te voy a dar modelo de diamante Porque el juego Como esta beta Y se hizo así Pero bueno Te voy a dar modelo de diamante Para después Para pegar justo Obviamente Exactamente Ok ¿Tú cuál tienes? Oh, tú también Tienes la alta Yo tengo Ah, no Si tengo Espada de diamante Y manzana de notch Un rato Espérate, espérate ¿Podemos utilizar Manzana de notch? Si Tranquilamente Voy a utilizarlo Oh, ok, ok, ok Ok, ok, ok Más bien No vamos a hacer La genera vida Ok, xd ¿Ya? Bien, bien, bien Ya podemos Es lo que te digo Es lo que te digo Como que te miro Pero no te pego Mira Mira A ver, pégame Espérate, espérate ¿Por qué no pegas? ¿Me miras parado aquí? Ya ¿Sí me puedes pegar? ¿Ves? Sí, te pego Pero te estoy tirando Y como que me estás Detrás de mí No sé Mira Mira No, es que Tienes que apuntar bien En vez de cuerpo ¿Ves? Tienes que apuntar bien El cuerpo O sea Tienes que apuntar bien El cuerpo O sea Yo también Algunas veces No te llevo a golpear Y supuestamente te ha golpeado Por eso Es lo que se me hace raro Mira ¿Cuánta más? Me mueres Me pinto Se retrolan ¿Cuánta más? Uno, dos Iba a ser un crítico Pero ni No lo conseguí No lo conseguí A ver ¿Cuánta más? Está listo Uy, ni se comió la manzana Oh, si se comió la manzana ¿Sí se comió la manzana? Sí ¿Qué the fuck? Se comió la manzana Cuando me mataste Corre, corre, corre Ah Ok, bueno Solo quedan 15 segundos Sí, 15 segundos Porque yo puse un tiempo acá Y después Obviamente Tengo un tiempo fijo Pasado en el oro Que obviamente No estoy suminiendo Porque le puse demasiado rápido Para que base las horas Segundo A ver ¿Se comió la manzana? No se la comió Bueno Esta vez no se la comió Espérate ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No se la comió de historia En el futuro No se la comió Hoy en la segunda Voy a matar Aunque voy Aunque está yendo 6 segundos No puede salir Cuatro, 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 no, ahora acaba de pasar tres segundos. A ver, yo creo que ya pasaste en el minuto, ¿no? Sí, sí, ya terminó, ya. Ok. ¿Te regreso tu armadura de diamante? Sí, sí, devuelve mi armadura de diamante. Espera, me voy a regenerar vida. Igual quito la lluvia. Ok. Bueno, aunque bueno, como es la versión beta, obviamente no vas a conseguir la recompensa. Ajá, sí, 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 no, 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 ahorita estamos calándole. Ahorita estamos calando las cosas, ajá. Por eso te digo que si nos quieres dar el full para que lo vean la otra gente, podemos ir a una partida full nomás para que vean a qué tienen que hacer. Ok, ¿esta cuál es la versión entera? No, no, sí, esta es la versión entera. Esta es de mina, tiene que llevar tres stacks de oro para tener un minuto y tenemos un pico de diamante para poder picar. Sígueme. A ver. Para llegar acá abajo. Ok, llegar acá abajo, más acá. Oh, esta es la mina que tú dices que, donde le ponen cosas. Oh, y esto, ¿por qué hay lava aquí? Es para que se caigan, sino que acá es para que los jugadores cuando se caigan pierdan sus minutos y tras terminar sus minutos acá vuelvan. Y no van a tener que pagar tres stacks de oro. Oh, entonces pones un minuto cuando está uno picando, llegas, picas tus cosas, los matan. Péricamente, sí. Oh, ok, 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 ok. Ya entendí, ya entendí. Ya, ahí puedes conseguir la pila, Soli. Sí, pero me fijo que lo más bueno viene siendo el hierro, el oro y la, esta, la esmeralda es lo que ocupas. Ya, acá estamos con la biblioteca. ¿Qué te has ido? ¿Viste? Oh, me fui. Me fui corriendo. Vamos a mostrar algo. Ya, esta es la biblioteca. Es la bonita, ¿verdad? Sí, esta no me había visto. Más bien, esta es donde puedas tú encantar tus cosas a través de la pila, Soli. Y bueno, encantar algunos objetos y entre otros. Más bien, acá falta un poquito actualizarse, debido a que vamos a meter una próxima actualización para meter la historia del juego, obviamente. Entre otros factores. Oh, ok, ok. Y acá, pues, tranquilamente puedes encantar, allá también. O sea, son diferentes alas. Sí, sí. Una pregunta, ¿no aparecen maps aquí? ¿Por la razón de que está oscuro? Maps, monstruos. Debido al problema de monstruos que hemos puesto, hace que la conexión decaiga. Y no es una buena señal para nuestro juego. Ok, 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 ok. No, yo digo que allá adentro no vaya a aparecer monstruos o X cosas. ¿Ya es todo lo que está en este lado? Sí, ya hemos visto todo. Ok. También la librería, el minijuego, la mina. Invasión. Invasión, ok. Invasión, que es cooperativo, obviamente necesitas, al menos, un jugador, al menos necesitas tres personas. O sea, uno de mi equipo, uno tuyo, o al menos que vengan otras, al menos que vengan, bueno, claro, tres personas, no, tres personas serían tú con alguien más y los dos entre ustedes. Mientras yo veo. Bueno, esta es la serpiente. Vamos a ver la serpiente. A ver, vamos a verla. Ok, y, bueno, te cargas. Oh. Bueno, voy a entrar al canal. Voy al canal de YouTube. Ok. Esta de acá es la dificultad. Acá se va a poder clasificar y ver las misiones y recompensas que te dan. Más bien, ahorita mismo se ha pasado a Fabric, antes de iniciar esto, con 10 puntos. Cada misión, dependiendo, te dará puntos. Por ejemplo, si son misiones fáciles o de promedio fácil, te darán 10 puntos. Pero si son difíciles, un ejemplo, sin comer manzana de noche, mientras tú pasas el juego, de la carrera, te darán 20 puntos. O a solo, que recibió hasta cinco corazones. Ok. ¿Qué? Oh, bro. Oh, bro. Pepito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se te fue? O te fue guiadísimo. O te fue guiadísimo. Oh, sí, yo te miré aquí. Es lo que te digo, que está lagueado. What the fuck? Es lo que te digo yo. Se me mira, se me mira lagueado. Por eso, cuando te estaba pegando, se me hiciera que... Raro que no te pegara. Ni al otro muchacho, porque lo miro medio lagueado este juego. Es por las conexiones o... O es que hay mucha gente jugando, como es sábado. Tal vez están muchos y los servers están algo lagueados. Entonces, para entrar, te tienes que meter aquí. Sí, para entrar, acá tienes que meterte para comenzar todo el desacerviente. Pero tiene que ser puntual. O sea, tienes que saber dónde ubica, obviamente, para la siguiente fase. Oh, tienes que... Espérate, espérate. Oh, es parkour. Es parkour y carrera a la vez. Tu muerte. ¿Quién es tu muerte? Tu muerte es uno de mis compañeros. Si no se... ¿Tiene Discord? Supuestamente tiene... No tiene Discord, que yo sepa. No estoy seguro. Pero si no, sácalo. Sácalo, porque va... Ajá. No creo que... Pero él viene de conmigo. Viene de... Son de los suscribidores. Ya, ya. Eh, sus... A ver. Suscribidores. A ver, quiero decirles una cosa. Para jugar, te sirven, necesitan obligatoriamente el Discord. Para poder comunicarles y saber cómo se juega. Obviamente, para otros problemas, también puede ser de servido, como también, en reembolsos, también, para las cosas. Pero, obviamente, obligatoriamente necesitan el Discord, señores. Para poder jugar. Entonces, si quieres, expulsalo, porque esto... No quiero que le hagas daño alrededor de tus cosas. Y luego, como ahorita... Como ahorita no estoy en vivo, por eso. Hay que ver. ¡Wop! ¡Hasta! Repito, solo caete y después vete a la derecha. ¡Ira! La primera vez que lo hice así, brinqué bien. La segunda vez que lo estoy queriendo hacer, no lo puedo hacer. Brinco, ¡Ira! Como ahorita ya no brinco. La primera vez que caí, sí brinqué hasta allá, hasta arriba. Déjalo y acá, ¿ves? A ver. A ver. Chicho sí tiene Discord. Pero él... No, pero no, pero no, pero no. No lo tienes de invitado, se me hace. Sí, no lo tengo de invitado. Tienes que agregarme, Chicho. Ajá. ¿Le puede decir? ¿Quieres que le diga? Sí, dile, porque es obligatorio para jugar en disco, porque si no, no va a entender nada. Hola, hola. Hola. Hola, Alex. Ahí. ¿Qué pasó? Vean. Estamos jugando acá. ¡Chicho! Chicho, chicho, chicho. Es este. ¿No lo tengo de amigo o no lo tengo de amigo? ¿Lo tienes o no lo tienes? Déjale. Está haciendo la grabación. ¿Está en el video o no? No, no está en vivo. Lo estoy haciendo en grabación, pero no está en vivo. No está en vivo. Más bien lo está grabando para después publicarlo. Yo no estaba jugando ni hablando porque tenía que comer y... Eh, lo invité para ver que si se quiere meter. Dile que es obligatorio para poder jugar, porque si no, va a decir... Ajá. Nomás no sé si está en Latin World o está en otro lado. No, está acá. En Latin World lo estoy viendo y no está en Latin World. No, no está en Latin World. No, no está en Latin World. Y yo creo... No se ha unido contigo, ¿verdad? No, no se ha unido. Ah, Chicho, este me... Ah, no, tiene... Tiene que agregar mi visa. Bienvenido, no sé qué. A ver. Bienvenido, Guerrero, a server... Ok, aquí está Chicho. Aquí ya se ha unido Chicho con nosotros. Chicho, 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 déjame explicarte las cosas. A ver, eh, bueno. Estamos jugando en mi server que se dedica al farmeo como también le dedicamos al juego basado en la meteorología china. Bueno, eh, ahorita mismo estamos jugando en la escuela de serpiente que es un modo de carrera como también parkour. Para poder jugar. Y para conseguir ser recompensas. Compensas específicas. Aunque no sé si está Chicho activo, aquí de... No, está oyéndonos, pero no está esto hablando ahorita. Ya, ya, ya. Ya ve, eh, no van a... Mientras ustedes hagan el parkour, no van a recuperar vida. Ok. Imagínate, yo tan bueno que soy para el parkour, ¿verdad Chicho? Chicho, eh... Repito, ¿estás seguro que es por ahí? Es lo que estoy mirando, que es lo que estoy queriendo hacer. Yo sé que no es por aquí porque no puedo brincar eso. Sé que está aquel bloque, pero no sé qué sea aquel bloque que es. Porque, porque si me bajo aquí, ¿qué es esto? Es que lo había mirado, pero no sabía que era, no sabía que era una puerta. Ya, igual, eh, no, Chicho, Chicho, tienes que ir acá, subes, te vas por acá donde te vas a meter el cuerpo. A ver. Y te haces esto de acá, y listo, ¿entiendes? Ay, güey, tan bueno que soy. El tema es que ya morí, güey. X, D, igual, X, D. ¿Cómo moriste? Bueno, puedo conseguir... Está vivo. Oh, es que dice como morí, por eso me quedo, ¿cómo moriste? A ver, ¿cómo le hago aquí? Bueno, eh, bueno, a ver, pues me acabo de llegar a Chicho. Chicho. Hacia mí, Chicho. Y vamos a poner la generación por acá. Obviamente, si quieren seguir jugando a la serpiente. Ahorita estamos en dificultad de infierno, por lo tanto, va a ser más difícil que normal. Espérate, ¿por qué hay escaleras de aquí y por qué hay escaleras de allá? ¿Por qué hay bloques de aquí? Es lo que no entiendo yo. Nos gusta, nos gusta que los jugadores piensen. Por eso hemos hecho... Y luego no había visto yo esa escalera. Hasta apenas que me estaba allá atrás. No, es que yo para el parkour, yo creo que como nunca he jugado, por eso... Ah, ¿por qué no brinqué? ¿Por la otra escalera? Creo que está yendo mal, pero... No, pues es el único lugar que miro, porque brinqué para allá. ¿Aca? Y acá está la escalera. Es para que te trolleen, sí. Pero es lo que estoy viendo. No me vengo por acá. Porque por aquí entre. Claro, claro, claro. Por ahí entre. Piensa, piensa. Si vengo por acá... Piensa. Si vengo por acá, por allá no es porque no miro... Es forma de escape. La única forma que miro es haciéndola así o es haciéndola por acá. ¿Por dónde? Por aquí, mira. ¿Estás seguro que es por ahí? ¿Estás seguro que estás viendo esto? ¿Estás bien, pero estás bien? ¿Estás seguro que estás bien? No, pues no sé yo. Tú dime. Y ya de aquí ya no... Ya no... Mira, de aquí... ¿Me puedo ir para allá? Y luego está esto. ¿Salta? ¿Para dónde? Al mismo directo donde ibas a subir las carreras. ¿No te acuerdas? Es que no miro... Mira, mira, mira. Ponte acá, ponte acá, ponte acá. Mírame, mírame. Ajá. Ponte acá, espera. Oh, entonces salta uno de aquí. Claro. Era lo que no miraba yo. Esos saltos yo no soy muy bueno. Más bien, chicho, va a estar más confundido también. Por eso, por eso es que... Es que yo estaba como diciendo, ok. Estaba por aquí bien. Pero como miraba muchos lugares para esto, para correr. Por eso es donde yo me quedaba como, ok. ¿De dónde exactamente? Ok. Chicho está re muertísimo. No, tal vez está... Chicho está vivo. Ah, no alcanzó. Más bien, más bien, ten cuidado arriba. Cuando subas arriba... Sí, porque ahorita, ahorita pegué acá. No mira, es que estoy muy tonto para jugar yo Ya voy a morir Ya voy a morir Creo que tiene manzanas Oh si tengo manzanas, verdad Pero me quitas el logro El problema es que si comes manzanas Te quitamos 20 puntos Para el tema de la misión No, yo ahorita estoy jugando nomas para Para como dicen esto Para probar Ahorita de puntos Y de eso no me preocupa mucho Si entiendes, verdad Si, si entiendo Además que no estamos en directo Tal vez lo voy a bajar Lo voy a bajar todo completo Mira, no alcanzo Creo que te has hecho una guía de todo Como hacer Te has hecho una guía No alcanzo No, después te voy a ayudar a mejorar unas cosas Porque tengo unas ideas tontas Que te voy a dar Mira, no alcanza No sirve Sirve La única forma es de allá Pero las escaleras me estorban al brincar Chicho, ¿quieres una manzana? Para aventártela No ¿Seguro? Quiero pasarse la misión Quiero pasarse la misión sin manzanas Quiero pasarse la misión sin manzanas Pero si mueres muchas veces ¿Cuál es el trofeo que te van a dar? ¿Trofeo del gran...? Siguieras siendo el mismo Siguieras siendo el mismo Sino que mientras más mueres Bueno Sobre el tema de esto Hemos dado un tiempo específico Sobre 10 minutos Para entrar en clasificación En 10 minutos Si no entras O sea Y mientras juegas Ajá Y pasaron los 10 minutos Tú ya no entras en clasificación O sea, se basa en clasificación acá Es para que los jugadores más expertos jueguen ¿Me entiendes? Sí Eso Aunque bueno En tiras de clasificación Que es la parte 1 Mira no Es que hay dificultad normal de esto ¿Por qué no lo agarra? A ver, fíjate Si estoy brincando bien, ¿no? Fíjate, mira Sí, mira Mira, fíjate Mira Me voy a poner aquí No, güey Corre y salta Mira No, pero corre y salta Quédate mantento Mira, mira Corre, mira Corre y salta Y quédate quieto ¿Ves? Y quédate así Ah, no, pero ¿cómo? Es lo que te digo Que no No lo está agarrando ¿Sí lo calaron? Se agarra, güey Mira, ¿ves? Acá ¿Ves esa garra? Si no quieres saltar Metete con el L3 El L3 ¿Al fondo? Voy a meter ¿Veo? ¿Veo? Así Mira esto y salta Y salta con rapidez O sea, corrida y saltada Oh, ok, 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 ok Bueno Pero en otro lado, güey Pero en el otro lado Maldición No, pero Voy a ver cómo va Cómo va el otro Chicho, está igual que yo Que también brincaba hacia abajo Y no le brincaba, ¿verdad? Yo si lo hago otra vez Ya no puedo ¿Por qué se cayó ahorita? ¿Se murió otra vez? Se muere otra vez Mira bien a tu alrededor Antes de que brinques Ok, 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 ok Este va a ser el problema Es que está medio de la patada, ¿no? Sí, sí, sí Pepito, ¿te estás moviendo o te estás...? No, estoy parado Estoy parado Estoy esto Que me mandó Alex Una invitación de amigos Lo estoy agarrando Sí, sí Porque me preocupa Porque algunos jugadores Se quedan parados Por un tiempo Y después Dicían que estaban en desconexión No se preguntaba No, no, no Yo Yo estoy viendo acá mensajes Chicho Intentando pasar Ya Ya, Chicho ¿Cómo pasarte? ¿Cómo se pasará? A ver Güey, estamos acá A ver ¿Qué está ahí? Épico Chicho Sí, no se la Chicho es más experto Que yo en parkour Pepito Pero si ves Anteorbit Estabas ahí Y ibas solo Para saltar allá Sí, pero no No, no pude Cuando salté Me caí Ah Ex-lobos El lobo También es uno De con nosotros ¿Tiene Discord? Ahí está No sé decirte Creo que son Uno de los nuevos ¿Te ayudo cómo pasarlo? Mira Otra vez no la agarró Es un suscriptor Es un suscriptor Tiene que tener Disco Yo sí ¿Lo puedo ayudar a Pepito? A ver Sí, tiene que tener Discord Eh, gatito ¿Puedo ayudar a Pepito? Y si no me va a tener que esto gatito transportar hacia allá Puedes ayudarlo Si no que tienes que esperar a tu jugador Obviamente O lo transporta acá El problema es que le hace lo siguiente No, no le hace No me importa que me dé de esto Medallones De ahorita Estamos mirando Ok Le transporta Por lo tanto Tiene 10 segundos Para que se active Para que se active El mini jefe Ahora mismo está contando Nueve Ocho Siete Uno Seis ¿Qué es esto? Cinco Cuatro ¿Qué es esto? Dos Uno ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Es que ese mini jefe Así es Es dificultad de infierno Es que si no lo pasas en un tiempo Te matan Claro, claro O sea Y si no tienes que ponerte sentado Y tienes que ponerte ahí con tu espada Y cubrirte el daño O si no tienes Que bueno Irte al fondo de nuevo Y esperar 10 segundos Obviamente Son 10 segundos de carga Ok Podemos ver el nivel completo En esto ¿Cómo se dice? Ah, ¿Cómo se llama? ¿En creativo? ¿Quieres verlo? Sí, para verlo Nomás así para verlo A ti Lupito Solo te voy a dejar a ti Ver el río Por tu competir Ok Como tú quieras O ponme nomás volar Para que no me des creativo Nomás para Para mirar así Para irnos al siguiente lado Y si Chicho Tranquilamente puedes verlo Más bien quedamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Oh, ¿Es por segundo de allí? Wow 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 Ah, ¿En serio? Y el boss tiene que seguir acá No manches ¿Qué es esto? El boss Como dice el mini jefe acá En el Cueblo de la serpiente O sea, la cueva de la serpiente Ajá Y el boss está arrojando Cuciones de daño Esto ¿Por qué no le das también para volar O creativo a Chicho? ¿Puedes confiar en él, eh? Yo te lo Yo lo respaldo De mi palabra A él sí le tengo confianza ¿Para qué creativo? No, nomás para que vea La esta, la parte Si quieres No Mira estos gachos Yo confío en ti, Pepito Para que pasamos Bueno Ajá, sí, 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 sí No, yo te lo digo Porque yo confío en él Yo confío en él Ah, güey, no Ajá No te lo digo por mal Pero porque yo confío en él Entiendo Entiendo Pero también si quieres Chicho Si quieres Chicho Si quieres Chicho Si no quieres, no 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 Hay que ser listas No Ok No, pero si quieres una persona De confianza Yo te recomiendo a Chicho No Ok Lo tené en cuenta Pero no Ajá Ok, ok, ok Entiendo, entiendo en eso Ya, eh Pepito, ¿te viste cómo es la carrera? Estoy mirando No, no, voy a ver si el copio está allá No, no, está vacío Iba a robarme las cosas Uy, sales para acá Para enfrente de la jardín Ok, ok, ok Oye, lo hicieron Lo hicieron para Para hacer la gente enojar, eh Sí Lo hicieron para hacer la gente enojar, Chicho No, espérate a que llegues de acá, eh Todavía estás en lo fácil Sí, sí No voy a vivir de darle a Chicho Su daño Listo Oye, ¿y qué tal si comes una manzana de oro Y pasa la lava nadando? Obviamente Pero pierdes 20 puntos Pero la misión obviamente, así que Depende Si quieres hacer la misión, no quieres hacer la misión Depende del jugador mismo Bueno, pues Para mí va a ser difícil eso Va a tener que practicar Yo creo que aquí es donde voy a aprender parkour Sí, eh Bueno, te digo que los parkour cambian Ajá, sí, sí, sí Esta es la segunda vez que se ha puesto infierno Ah, bien, acá estoy dejando mis cosméticos ¿Y estas cajas de qué son? ¿Son las cajas para ti y para ustedes los de admirarles? No, son mías Por eso No, mías Ok, ok Entonces, ¿Quieres ir a ver otro lado? ¿Qué? Amigo, dale Exlo, volvamos a pulsar porque de verdad, tío No sé si tiene Discord, no sé Pero Ajá Sí, sí, sí Yo te entiendo, yo te entiendo Es tu servidor y ¿Qué te quieres? Como te digo No es porque No es porque diga que Me obligan a tener disco No, no, no Pero es que es para comunicación Es para comunicación Claro, para la comunicación Y luego son tus reglas No son mías No son reglas de nadie Aunque bueno, te voy a poner acá Pepito A ver Eu, yo me lo pasé Pero El slime no me No me hizo faltar Está algo lagueado, chicho Te voy a decir No sé si es del Si Si es del server O es del internet Pero También a mí me daba problemas De ahorita que está haciendo PVP con alguien Sí, sí No es por No es por Quejarme Pero sí, miro Lo mismo me hace daño Más bien Pepito se lagueó Cuando estaba viendo la serpiente Y Ajá Yo te Vas a mirar en el video Si lo miras Te vas a mirar que estás esto Que estás pausado Y luego te mueves de un lado a otro Ok De allí vamos a minijuegos para verlos Tú Gatito Sí, sí, sí Más me voy a matar Pepito Y le voy a matar a Chillo A Chillo Ustedes pueden elegir tres mapas Que ustedes quieran Ok Obviamente necesitas un jugador para que entre A ver, ¿dónde está Chicho? Se acabo de ir a jugar a serpiente Oh, se juega a serpiente otra vez Ok, vamos para acá Entonces Vamos a las mini batallas A ver Voy en trisuno Vengo Ajá, no, tómate tu tiempo Chicho Yo ahorita Estamos haciendo un video Para ponerlo en YouTube Para presentar el mundo este Claro Después va a ser directo Y esto Múntiéndame Después ya voy a Yo voy a jugar Ahorita Nomás es como para presentarlos Ver los juegos Y todas las cosas Oye Y bueno Estos dos Son los originales Del skin De este O Son los del 1.18 Son originales No, son los originales Porque se me afiguran a los del 1.18 Ustedes tienen los originales A ver Ustedes tienen tres mapas gratis Que serían Mina Templo Y entrada Tenemos la máxima copacidad De jugadores de 10 Obviamente La máxima es de 8 Ajá Yo no sé por qué tienen 10 Es lo que Es lo que te iba a decir ¿Por qué dices 10? Aquí D Más bien serían 6 personas, ¿no? 7 personas Porque si tú no estás jugando Serían 7 personas 7 prácticamente Claro Ahí pueden jugar tranquilamente Ustedes tienen tres mapas gratis Pero ¿qué pasa? Hemos puesto los DLCs Para que Cavernas Y verdad y traición Necesito comprar Primero DLC Realadero traición Ok, ok ¿Podemos ir a ver Los tres gratis? Sí Necesito ser un jugador Porque yo No, nomás verlos Nomás verlos Como dicen Nomás verlos Para verlos Ajá Ok Nomás para que los vean Los suscribidores Y de allí Después que nos metamos Nos podemos Poner a jugar Primero tomamos El mapa más chafa Ok Después vamos a aumentar Sí, sí Es donde estoy yo puesto Realmente Bueno Este es el mapa más chafa Es aquí Ok Y esto es solo simple Y esto es sencillo Acá se supone Que acá había un vagón Acá había un vagón No lo pongas Porque desaparecen Listo, ya puse Si no los miras Muchas veces Desaparecen Esta es lava ¿Verdad? Sí Es el No, no Es el lava El lava Oye Jajajajajaja Abre el segundo mapa Segundo mapa Te envío Que es El mapa Donde Hubo bugs Bastantes Donde Los medios jugadores Se escapaban ¿Cómo bugs? Digo ¿Estos Se escapaban Bugs? Sí Se escapaban Aunque bueno Chicho se va a pasar La cola de infierno Sin mi presencia Ok No le hace Más bien Chicho está intentando Pasarlo Oye Este Este mapa Me gusta Me gusta Me gusta Este es el mapa De templo Ustedes pueden jugar Acá Entre varias personas Y es un campo Libre O sea Tú puedes Atacar por sorpresa Como también Entrar acá Y comer buenas manzanas ¿No? A ver Los compres Son de decoración Nuevamente Ajá Sí Sí Hacen Obviamente Este mapa Hacen referencia Al minijuego De templo Pero al estilo Mío O sea Al estilo XD Algunos cambios Este me gusta Hay algunas Entradas En cretas Hay otras Que bueno Se puede decir Que son Ruinas Bueno Este es el segundo mapa ¿Sabes para qué Me gusta Este mapa? Para jugar a escondidas XD Ahí también Se puede jugar a escondidas Puedes esto Mira No Puedes hacerlo Un poquito más De escondidas Y puedes poner esto Como Un juego de cinco personas Cuatro se esconden Y uno es el que te mata Si me doy a entender ¿No? Te diría que crearme otro mapa No por eso O sea Te diría que crearme un mapa Basado en eso Basado en esto O algo así Pero está bueno para eso Es lo que me gusta Es una idea Pues puede hacer un minijuego De esos Puedes jugar el detectivo Y el matador Claro Claro Este es el último mapa gratis Que obviamente ustedes pueden jugar Y después ya es un mapa de paga Ok Los de paga No me los enseñes Esos que los descubran Mira, mira Mira el frente tuyo Mira el frente tuyo Mira arriba Eso es lo que ves ahí Allá dentro Un mapa Allá Allá ¿No ves que hay piedras ahí? Ajá Sí, aquí Ya, ese es un mapa Eso es un mapa Adentro O sea Es lo que cubre Ok Ok, ok, ok Ahora Suscribidores Si ustedes piensan Que por qué de paga Ocupas oro El oro lo ganas Adentro del juego No es de que piensan De que Está cobrando dinero Si no te muestro Pepito Le muestro Para que después vengan A apagar los DLC ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Eh, yo digo que No, no, no Déjalo Mira Te voy a dar una Esta, una recomendación No hay que mostrarlos en vivo Si quieren verlos en vivo Y llegamos a ¿Qué? 20 likes Podemos hacer otro video Mostrando los mapas de esos Obviamente Obviamente Como entrar Como hacer esto Ajá Como se Como es El El diseño del mapa mismo Pero bueno Sí Este es el último Mapa porque es donde Puedes jugar tranquilamente Y acá puedes jugar Como Seis o siete personas Pero obviamente El espacio es reducido Sí, sí, sí Obviamente no tan reducido Como Mina Ya Entre estos tres mapas ¿Qué te gustó? Me gustó el de El segundo Me encantó el segundo Mucho Te voy a decir La mera neta Y no es por las Escondidas Ni por nada Pero me gustó mucho El segundo Hablando Chicho ¿Dónde está Chicho? Se murió el Chicho 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 se lo va a pasar Chicho ¿Ya la está pasando? Chicho Ahí va el monstruo Chicho Ten cuidado Chicho Reconcentrado Que no habla Se me hace que sí ya Ya va pasando Listo Bueno Le quedan Diez segundos De recarga Contando obviamente Este y Miro el video de Chicho Y se cae Y se cae ¿Se cae yo? Ay no manches ¿Cuántos corazones tiene Chicho? ¿Cuántos corazones tiene Chicho? No sé ¿Cuántos daños te has hecho? Porque vas a hacer Si te has hecho O sea El daño Ha sido solo hasta 6 Puedes conseguir la misión hasta 5 O sea A solo A solo A 5 A ver 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 Pepito Ven acá Ven acá Pepito Ven acá Pepito Ay Ya estaba aquí Ya estaba mirándolo yo del lado What the fuck Está confundido Está confundido Está confundido Es que Re confundido Es que Es que es una tontada Ah se cayó O yo lo tumbé Se cayó Ok Se cayó Se cayó Obviamente Me olvidé No recopiar vida Y bueno 3 2 1 A ver A ver Ay se murió Se murió Pero así Es lo Eso es lo que le da Lo difícil Ajá Si 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 Yo se supone que Soy mini jefe Por eso Ok 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 Por eso es lo que es difícil Aunque bueno En leyenda Te digo que leyenda Va a ser peor No ahorita En leyenda Si infierno Es así Leyenda y infierno Es peor Hola 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 ¿Ya llegaste? fish Espere que aquí Porque hay algún Ponemos nuestros Es que hay gente que se cu destination son rindas marinas te lo quebraron este es el bloque que queman las nuevas tierras te entregamos el minijob donde puedas adquirir o saquear algunos botes o minirrinas que encuentras cofres y obtener ciertas recompensas cofres, minas, osea acá te vas en un barco si no te vas nadando y buscas un barco o buscas unas rindas podes conseguir un cofre entre esos podes conseguir diferentes materiales y que tipo de spanner tienes aqui pescados o oh son zombies mas bien fácil hay que poner verdad pepito ok es mejor es mejor venirse venirse asi sin barco y intentar correr lo mas pronto posible ahora aqui te le das minutos tambien o le das por vida no no es ilimitado ilimitado ok 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 claro osea osea le dejas por un tiempo que se recargue y listo pero sigues osea me entiendes si 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 ok ok a ver nomas deja deja busco por donde entrego aca esta aca esta esta es la nueva tierra osea lo que hemos agregado son el cielo y otro viste aca arriba marina que falta que habia a ver che me lo pase aca tenemos el boss que este es el boss especial del jefe esto se va a cerrar por un tiempo limitado osea es por un tiempo limitado donde puedes jugar obviamente contra el boss un mapa bestia gigante upshare ok upshare obviamente pero este es el mapa o va a cambiar el mapa no no esto de aca es la sala de espera esto va a ser la sala de espera mas bien aca puede ver los efectos de seguridad que tiene el jefe para que bueno pueda ver que daño que tiene daño efectos que este tiene el jefe para los enemigos osea ustedes prácticamente ajá y la de esta los medallones que tienen aca que que tipo de medallones son nomas son los primarines o hay un tipo de recompensa estos cristales ahorita mismo se puede intercambiar tiene intercambio me refiero con esos cristales tu puedes intercambiar entre entre un stack de oro la pilazzuli como tambien puedes cambiar por armaduras diamantes entre otras cosas mas bien es por un tiempo limitado igual que la tienda de intercambio es por un tiempo limitado mas bien me olvide de agregar esa mini tienda la tienda de intercambio la tienda de intercambio estas son las nuevas masmorras estas son las nuevas masmorras okey 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 como un total de 10 stacks de la pilazzuli para obtener mas la pilazzuli osea estas masmorras nuevas son dificultad infierno ajá como se van a hacer con jefes okey 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 y el material desconocido que es no se puede decir no se puede decir si es un material desconocido okey estos son tragos de monedas acá puedes hacer tu intercambio entre oro hierro y esmeralda el de oro te intercambiará un oro por manzana por una moneda de oro por una manzana dorada el de hierro una moneda de hierro por una moneda de la pilazzuli y el de la pilazzuli no no iré de esmeralda me confundí de esmeralda a oro cada vez que lo tienes y esto es de decoración nada mas ajá no es que estaba viendo las cabezas de creeper que se miran chidas con este skin se miran chidas parece que están hechas de este de esmeralda si bueno esta es toda la tierra de las ruinas marinas ok este es el contenido de la parte 2 pero el contenido de la parte 1 es con otras tierras que es el bosque de las almas el bosque de las almas ok ese es contenido que tienes que comprar o no no ese es gratis osea las tierras son gratis estamos cerquita de contigo alex las tierras son gratis donde estas estas tierras son 100% gratis es para entrar y a ver que el juego fue a ver dale dale tipi a alex 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 dice agarra agarra estas dos chuncas agarra estas dos chuncas agarra estas dos chuncas que están en el cofre y ya y eso sales de aca y obtuviste tu recompensa y obtuviste obviamente el logro de la serpiente dios demonio ah donde estan las ahi esos son los jefes esos son los 3 jefes dioses demonios del juego ok obviamente tiene un horario especifico para poder jugar con ellos para poderlos jugarlos a ver a donde esta chicho 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 toma 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 chicho toma toma tu armadura de cuero obviamente habilidad de recompensa toma chicho tu armadura y esto quieres daño a la bestia rara ok ok y bueno ok estas son habilidades como tambien puede entrar cada una de las tres puertas aca que se especifican que habilidades recompensas efectos tienen los jefes bueno estos jefes se dedican mas al daño de raza bueno les digo que que significa para ellos raza osea el daño de raza que tal cientos diez millones diez millones se refiere a las skins osea un ejemplo si un boss demonio un dios demonio te pide que tiene un efecto que implique a raza de humanos osea si tu skin es steve como se considera humano ajá le implica mas daño entiendes ok asi se puede explicar igual de raza desconocida son aquellas razas que no tienen algo especifico algo que no existe en el mundo ni algo asi si por ejemplo una raza desconocida un robot no puede decirle que raza es en realidad si puedes decir porque es metal puede decirle a los espectros si y los espectros son son fantasmas exacto por ejemplo el robot puede decir que son metal el este los fantasmas puede decir que son espectros como dijiste la palabra espectros fantasmas demonios son espectros mas aterradores como tambien bestias bueno las bestias se consideran animales bioanimales como tambien se considera el grupo de demonios asi que y bueno entre otros seria la raza de hadas se considera creo que son magos o que tengan alas o que sean elfos de navidad obviamente puede decir esto puede decir que la raza de los ricos y si la raza de los dioses ok obviamente la raza de los dioses no existe el juego si existe pero no existe como algo que tu puedes obtener los skins gratis no me tienes que comprarlo ajá asi que te quieres hacer desventaja xd bueno alguien que quiera lo puede comprar claro puedes comprarlo y puedes creer que yo soy el dios dentro papu y me mato a los demonios excepto que hay un demonio que implique daño por esa raza ok 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 ya te entendí aunque bueno aunque bueno en una proxima televisión va a venir un cuarto dios demonio que sirve un jefe donde va a ser inmune a todos ataques de distancia y de cuerpo a cuerpo ajá y lo único que lo puede matar con pociones pero ahi tambien no esta disponible xd oh ok si pues tienes un mes todavía estas haciendo esto esto mas grande si estas expandiendo esto contenido mas desconexion esto xd y bueno ese seria todo el contenido hasta ahora mas tambien tenemos sello de demonios que ahorita no esta disponible porque ya gracias a la actualizacion se cerro y despues se abre hasta una proxima actualizacion osea va a ser un intercambio entre serpiente y sello de demonios de demonios ok algo mas que nos quieras presentar o es todo lo que esta en el mundo el area pvp world que es esto o pvp world es el lugar donde tu puedas clasificar que es para entrar los mejores de los mejores jugadores ok reglas algunos jugadores ya jugaron y entró a clasificacion un ejemplo fabri un amigo mio telex y un gatito relax que bueno xd no lo conozco pero si tiene disco aca abajo esta el estadio a ver si podemos ir a verlo digo si eso es para conseguir calaveras acostado aca se consigue las cabezas de calaveras aunque bueno no estan aca porque a alguien ya se las choreo todas ok 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 tranquilamente y arriba esta el mapa el mapa que toda la gente le ha gustado de mi servidor obviamente se ve minecraft a ver vamos a verlo y es cayendo quienes hacen mi vp aca van a hacer un vp xd tranquilamente yo les digo cuando empieza ok electras yo no me gustan las electras espérate deja cambio deja cambio mis como se dice si 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 deja cambio mis botones porque tengo el boton para volar lo tengo como si se lo tengo con otras cosas controles electra de electra de esta base es la segunda vez que vuelo con una electra no 150 lo mismo así tendrán que lo pueden saltar son Estamos esperando Igualmente pueden recobrar vida Así que No puedo volar En 3, 2, 1 Atáquese Ok, a Javi Hernández tenemos que esto Decirle que se una Porque se me hace que no Tiene Discord Javi Hernández Oh, pues ya se Ya se ha unido contigo, ¿verdad? Si, se me ha unido Javi Intente de la partida, Javi Intente de la partida Ya estoy de la partida ¿Qué es esto, Javi? Ya estás en la partida Ya, bueno Pero matar a un jugador vas a conseguir 5 esmeraldas y una masa de lunch Espérame, por cada juego que mates ¿Ejemplo? Eso Realmente acá Y bueno, realmente acá Y Javi acá Bueno Nuestro jugador Javi ha jugado muchísimo Por lo tanto debe tener muchas costas aquí ¿Ve? Javi Espada y diamante, Javi ¿Eh? Espada y diamante ¿Tú tenías espada y diamante? ¿No te acuerdas? Dame magura, gato Amagura No, no, no Le des, no, le des, no, le des, no, le des Javi es bueno Si no tiene No, P.J.P. es el mejor No, Chicho, te unes a la pantalla, Chicho Sí, dale Oye, tiene armadura de diamantes, ¿tú crees que sea justo? Digo que como es una clasificación y veo más que los jugadores Es que sea variado, por tanto, no es nada injusto Es un lugar donde los jugadores pueden jugar tranquilamente En sus diferentes ejes indicatorios Por ejemplo, un jugador puede tener armadura de diamantes Pero le acató por el cuero, así que no me matan tranquilamente Este es el único lugar donde se permita eso Así que... ¡Matense todos! ¡Mato a la mader! Se me romperá Obviamente, ustedes decían cuatro Si te rompen una espada Le voy a dar más espada, ¿verdad? Exacto Aquí se le rompió también, yo como que oí que se rompió una espada Sí, a ver ¡Ey, gato, que estás tratando, gato! ¡Ay, güey! Espada, espada, está abajo, está abajo Matarlo, 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 matarlo No, igual tiene noche, es imposible matarlo Ajá No vale team, güey, no vale team No, no estamos en team, estamos colaborando Colaborando en matar a Harvey Hernández y después nos matamos de uno a los otros, ¿no, chicho? ¡Papito, formador de cuero! Sí, yo sé que... que ya no tengo Yo se maté a uno, yo se maté a uno ¿Me dan cosas ahora? ¿Qué mataste? Ah, sí, mataste a ese pepito, soy retrogrado Pero bueno, sí te doy cosas, sí te doy cosas Espera Mataste a un pepito, mataste a ese pepito A ver Chicho fue asesinado por Javi En total, Javi, tiene... Javi, Javi, Javi Te voy a dar tu recompensa Lo maté a otra Más cosas Sí, pues mendigos, mendigos tramposos Van a verlo, van a verlo Ahora sí, a... a ponerme... a ponerme las cosas de... de este, de Javi Hernández A ver Hay un topo Me está borrando aquí Un topo de mierda Nomás que se me va a acabar la espada ya Ah, te dio la espada, Pepito Me avisan, me avisan que le den espadas Obviamente a Javi le voy a dar diamantes porque compró diamantes Oh, se rompió la armadura, Pepito Se me rompió la armadura, se me... Pepito es emoción del legal, Pepito Se... se me... se me... se me rompió la espada, se me rompió la armadura Ah, me voy a pedir cuero, Pepito Más la atención al... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Toma, Toma Pepito, Pepito, te estoy dejando Oh A ver, eh... Chicho fue asesinado por Javi, Javi, te voy a dar tu recompensa Tu rica recompensa Uy, Javi esta re chitado, a mi esta fue un diamante No, Javi... Javi tiene todo Es que ya tengo jugado todo el día Es que ya juego tiempo, wey Hay que ser realistas, ya juego con tiempo No, pues si, ya ha jugado buen rato En un video Y ahora si, ya ahora si, todos contra todos ¿Quién? No han dicho Javi, llegó por atrás Javi, tu recompensa Javi Sí, me trajé Tengo privacidad Me avisan si no tienen parte de armadura que le faltan No, me mata, me mata ¿Quién te mata? Correte, correte, fíjate No sé Y Javi le sigue, el Javi le sigue Bien A ver, a ver ¿Cómo ocurre? Tuve una recompensa A ver Un justo Bien ¿Qué le parecieron? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es que se, 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 esto se transportaron ¿Quieres reparar tu armadura? ¿O necesitas una espada? Y se me hace que a Alex le falta esto ¿Qué es eso? Le falta Le falta un casco No, siquiera puede utilizarlo Porque esta armadura de cola está grande Ah bien, ¿neces una armadura? Alex, ¿neces una armadura? Todavía tiene La mía todavía tiene fuerza Pobrecito Ya está, le di armadura Espérate, ¿qué me distes? Oh Dicho fue asesinado por Javi Javi, cien por ciento no no fue ahí Oh No bien, me avisen si quieren parar Obviamente Pepito, no Ah no, Pepito mató ¿Pepito mató? Maté por suerte de que se arrimo este Javi Hernández y lo mató y yo le pegué la última espadazo No, no, no puede robar No, no, no puede robar Mato, mato Amiguito Tomate recompensa 1, 2, 3, 4, 5 Recompensa Esperamente, quiero que Después Javi quiero que mato Si me rompí la espada ¿Se te rompió la espada? Ok, podemos matarlo ya También no tiene casco, chicho Gracias Javi Hernández está llegando por atrás A matarnos a todos Eh, ¿qué pasó? Ok, Javi, Javi, te voy a dar tu recompensa Ok Ya, boludo Se me mató, a ver, y chicho fue asesinó No importa Dale, y... Dale, nos mataron los dos No, es, es 10, es 10, es 10 con... 12... Ah, es un clásico Y si está dale, wey, co Está bien laggeado, mira No se recompensa, wey Me mataron a dos A ver Eh, nofummy 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 tiene Discord No sé quién sea No sé quién es No sé quién es Yo la mera neta, no sé quién sea Pepito, Pepito, te voy a dar tu armadura Te voy a dar tu armadura Ok Ah, pero Javi, amigo, está re chetado Y se mete en todos lados ¿Y qué? Una pregunta Eh, ¿deserían hacer mazmorra? ¿Qué es mazmorra? Sí, herramienta O sea, mazmorra para conseguir material Y después comprar... Ah, te da bien Oh, ya te entendí, ya te entendí ¿Vamos? ¿Pero tienes cosas buenas ahorita en la mazmorra? Oye, ¿por qué se oye doble mi voz? ¿Qué? 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 Eh, güey Eh, no se notó Pero bueno, voy a revisar la mazmorra Porque yo no... Ok, ahora sí Yo no sé si tengas cosas choteadas allí o no Ahí está Como dice Bradley ¿Va bien? ¿Va bien? En mis ojos acá desaparecen las cosas O sea... Es que como no hay gente para avanzar la próxima ¿Viste? No sé Obvio me estoy quejando... Si ya están... Están botando muchísimo A ver... En la mazmorra número 6 Ha botado muchísimo esmeralda Y muchísima... La pila de sufrir ¿Vamos? No, no... Esmeralda y hierro, sorry Esmeralda y hierro Espera un rato Eh... ¿Qué? ¿Desean salir del... El área World PvP? O sea, el World PvP A ver... ¿Qué es lo que dicen estos muchachos? Depende... Ok, bueno... Estoy viendo que están matándose Aunque bueno... Solo puedo sacar tranquilamente a... A ver... Lo repito... Lo saco y tranquilamente... Ok... Porque creo que se están matándose y están disfrutándose Como quieran... Como quieran... El que se quiera... Que se venga... Y si no... Pues no... ¿Qué pasa? Gracias por ser que... Me mató Pepito... Sácame de aquí, gato... A ver... Caminando a Javi... Ya... Eh... Ya... Y bueno... No sé cuántos han matado... Creo que... Javi mató... También mató el otro... El Alex... Chicho no sé si mató a alguien... Mató a uno... Pero no me acuerdo cuánto... Realmente hay recompensa... Yo quedé acá en la zona PVP... ¿Desean salir? ¿O desean quedarse ahí matándose? No sé... Bueno... Para enterar... Eh... Pepito... Ajá... Para enterar mamorras... Solo cáete... Entras... Pepito... ¿Dónde sea? Solo... Entras así... Así entras... Y listo... Oye... No cuco un pico para... Para picar... No, no, no... No es pico para picar... Ah... Me olvidé que esta mamorra no está llena... Esta mamorra desaparece siempre... Un rato... Esta mamorra... No sé por qué siempre desaparecen los materiales... Inquieto... Más bien ahorita... Más bien esto desaparece... Más bien esto desaparece... Más bien esto desaparece... Oye... Una pregunta... Esto... Que aparecen aquí... Monstruos? Si... Si no... Que no quiero ponerlo... Porque hay jugadores en batalla... Ooooo... A ver... Vamos a ir... Dice... Si... Si... Ahí te vi... Espera... Otro rato... Déjame ir transportarte... Y bueno... Eso... No me quiero matar a la tercera... Lo maté de nuevo... Necesitan armadura... Necesitan algo... Yo una espada... Y un casco... Y una bota... No... No... Se vea que... Antes... Ahora le hemos cambiado minerales... Estas costando... En oro... Obviamente... Voy a ir a ver las otras... Malmorras eh... Tranquilamente... Ya... Y bueno... Es decir... Todo el contenido prácticamente... Actualmente... Porque... Después... Vamos a hacer semanas muertas... O sea... Días que van a ser... Con poco contenido... Muy poco contenido... Y después va a venir un... En caso... En el lado... Y así sucesivamente va a ser... O sea... Va a haber... Una semana... Con contenido grande... Y bueno... Dos semanas con contenido muerto... O sea... Con... Un poco contenido... Y después... Aquí... Pues yo creo que... Aquí sería bueno... Para terminar los videos... Entonces... Vente para acá... Gatito... Transpórtate para acá... ¿Para conmigo? Hacemos... O sea... Donde... Finalizamos... El video... Y después seguir jugando... Tranquilamente sin grabar... Porque se supone que esta es una guía... Y una entrada... Como una bienvenida... Para que vean todos los que esto... Yo digo Akira... Enfrente de esta... No se maten... No se maten... No se maten... Se acaban de ir... Vamos a hacer final... Vamos a hacer final... No se maten... ¿Va a parkour? No... Parkour no... No... Espera... No se caigan... No se caigan... No se caigan... No se mueven... No se mueven... Ya estamos acá... No se caigan... No se caigan... ¿Así mirando para acá? ¿No? Volteamos así... Y hacemos como si hubiera el dragón... Claro... ¡Oh! Este es un dragón... ¡Oh! Kay no había mirado que era un dragón... Espérate... Espérate... Que hacen así... Voy a sacar una... Tiene alas... Tiene un cuerpo elástico... Y tiene algunas escamas... Ahí... Pues bueno... Pues amigos... Aquí vamos a terminar... Esto del... Del mundo chino... Con este... Con gatitos... Que viene siendo uno de los dueños... O el dueño total... No estoy seguro... 100%... Eh... También aquí se nos unió... Chichos después... Y a Alex... Que gracias por acompañarnos... Por un rato... Ahorita este video... Nomás es como algo de presentación... Yo sé que... Son casi... Una hora y media de largo... Pero... Si llegaron hasta el final del video... Yo me robé unas cositas... Que ustedes pudieron ver en el video... Si pueden decir... Dos cosas que yo me robé... Gatito les va a dar una estaca de oros... Para que empiecen a... El este mundo gratis... Pero deben que ponerlos en el comentario... Ahora... Hay como cinco cosas diferentes... Yo le voy a decir a gatitos... Y yo... Los ponen en el comentario... Si gatitos los mira... Que ustedes son... Pueden decirles su nombre... Y pueden decir que comentario pusieron... Y yo me voy a asegurar... Y les van a dar... Si una estaca de oro... ¿O quieres darle cinco estacas de oro? A ver... Lo que encuentran... Sobre el tema del esto... Bueno... Vamos a darle... Un stack de oro... Y armadura completa de oro... Ahí estuvo... Con espada de oro nasal... Ya oyeron... Si encuentran... Si encuentran... Hubo cinco cosas que yo me robé... Durante el este... Durante la grabación... Que tal vez... Gatito se dio cuenta... Se cayó Ale... Que gatito tal vez se dio cuenta... O no se dio cuenta... Que estuve robando... Así que... Si saben decir... Que cosas son las que me robé... Les voy a dar... Ya oyeron lo que dijo gatito... Se las va a dar... Así que... Con eso dicho amigos... Espero que les haya gustado el video... No se les olvide darle un like al video... Suscribirse al canal... Si no se han suscribido... Y con eso dicho... Ahí los miro... Bye bye... Bye bye... Bye bye...